TuxtepecVIP.com presenta The Best People Los Molinos, Jardín de Fiestas Organización Saos Maná Pizza Refaccionaria El Águila Tribu, Barn Lounge Cowboy Records Vive la fiesta Si esta es su fiesta Noventa años Y esto solo empieza Después Veracruz A toda mi gente Que suene el coro Y el ritmo caliente Al carnaval Ven a gozar Subtitulado por Jnkoi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba la cruz! Si teníamos tiempo sin venir a México, sean ustedes los voceros de nuestro agradecimiento a todo México por el apoyo tan grande que nos han brindado. Esperamos también que en el juego que próximamente viene, sea México el ganador. ¿Ok? Como nuestra selección no pudo clasificar al mundial que viene ahora en Brasil, tenemos que decir que estamos con ustedes en este sentimiento y esperamos que México haga el mejor trabajo. Y de nosotros, pues bueno, van a tener a los encargados de regar la voz que uno de los mejores carnavales del mundo. ¡Hasta aquí Donera Cruz! Y que se lo oiga de su voz, de su voz, de su coro que dice así. Mi niña, mi vida, brillante, lucero, si queda pequeña la frase las quiero. Y siempre amo, más no se logramos, la que hay amor. Y siempre amo, más no se logramos, la que hay amor. ¡Gracias! 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 En esta última, en esta última le quería decir algo, porque es que aquí por aquí, no solamente que repetir lo que tú decías, sino que ponía mi carita, así que... ¡Gracias! 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 Yo también me di cuenta de eso, pero algunas chicas ponían cara sexy, al igual que otros compadres de aquí. Y algunos ponían caras como que de dolor de barriga. Y no es cara de dolor de barriga, es cara sexy. ¡Vamos otra vez! Todavía se comieron unos saquitos malos Otra vez Preparados, preparadas Todo el mundo Esa es la cara, ella lo escuchó Yo soy de Veracruz Yo soy de Veracruz ¿Quién es de Veracruz? No, eso no me tenía que decir yo ¿Quién es de Veracruz? Yo soy de Veracruz ¿Quién es de Veracruz? ¿Quién es de México? Ah, se construyeron Ay, ay, ay Es la rosa que me da que alrededor Eres el suelo de mi soledad Me traigo y su luz Y se desvane Ay, 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 amor Yo soy satélite Eres el suelo de mi sol Un beso que hago a mí Me da un espacio de luz Que solo llena azúcar y amor Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo Es el que se oye a tu mujer Te regalo un otoño Un otoño Un otoño de un desgrío de infurio Un rayo de ilusión Un otoño de un desgrío de infurio Mi corazón tan profundo Ay, 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 amor Es la rosa que me da que alrededor Es el sueño de mi soledad Y me traigo la suerte 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 Pero ay, 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 amor Y yo soy satélite Y no es mi soledad Un otoño de un desgrío de infurio Como te siente mi grande Y yo se siente bien 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 Un otoño de un desgrío de infurio Conociendo en este mundo Un otoño de un desgrío Gracias a la gente de mi vida Y yo conozco en estos sentimientos 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 ¡Gracias! 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 ¡Hoye! ¡Te tuvoquita! ¡Gracias! 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 ¿Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas? ¡Anúnciate en nuestro portal web! ¡Contáctanos! Escríbenos a info arroba tuxtepetvip.com o bien llámanos al móvil 287-114-8290, Tuxtepet, Oaxaca, México.